Y comenzamos a desarrollar la información, nos vamos a Chile, nuevos contagios de COVID-19 en este país andino, y en este caso en particular, bueno, crecen los contagios, aumentan los testeos y regresan las restricciones de movilidad en algunas comunas. Según el Ministerio de Salud de Chile, que informó ayer 996 nuevos casos de COVID-19, una cifra que marca el quinto día consecutivo con números que rozan los mil contagios diarios, lo que evidencia una alza significativa comparada con el promedio de las semanas anteriores. Con esos datos, el Ministerio de Salud, y en este caso en particular lo hizo el Ministro Enrique París, llamó a reforzar las medidas de autocuidado, pues seguimos en pandemia, dijo. Nunca hemos dicho que debemos bajar los brazos, enfatizó. El número de casos activos llegó a un punto más alto en ocho semanas, con 5.496 pacientes, algo que no se registraba desde el pasado 16 de agosto. De esta manera, bueno, crecen los nuevos contagios de COVID-19 en Chile y aumentan los testeos regresando las restricciones y movilidad en algunas comunas. Los seguimos acompañando con mucho más.